El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo en ICA que el balance de los primeros 100 días tuvo hechos concretos y a quienes critican le recomendó que aprendan a leer. El mandatario afirmó que 297 de los criminales más buscados ya están en la cárcel. Saludó que el Congreso de la República haya designado con protitúa a los tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, evitó opinar sobre los cuestionamientos a José Klimper y enfatizó que está calificado para el puesto. Lo único que le puedo decir es que el señor Klimper ha sido director del Banco Central en el pasado, ha estudiado economía, o sea, está muy calificado para ese puesto. Durante una visita de trabajo a Pisco, donde inspeccionó el avance de las obras de la red vial número 6 y el inicio de la modernización del puerto general San Martín, el jefe de Estado respondió a las críticas por el balance de los 100 días de gestión. Yo creo que tienen que aprender a leer, ¿no? Por ejemplo, esto es un hecho concreto. Los 297 criminales que se estaban buscando han sido arrestados y están en la cárcel. Esto es un hecho concreto. Aquí no son intenciones, son cosas que se han hecho. En otro momento, dijo que en las próximas horas, el ministro de Agricultura decidirá la permanencia en el cargo del viceministro Juan Carlos González, sobre quien pese un pedido de prisión emanado del Ministerio Público. Yo no conozco ese caso, pero he hablado con el ministro de Agricultura y él debe tomar una decisión hoy. ¿Usted considera que una persona sobre quien hay un pedido de prisión pueda seguir o deba seguir un cargo en el Ejecutivo? Mire, si las sospechas son fundadas, no. El jefe de Estado también espera que Indecopi actúe con firmeza ante la denuncia de concertación de precios entre farmacias y pidió que sean castigadas. Sobre la situación en Venezuela, informó que en la reunión de Cartagena solicitará activar la Carta Democrática. Y hemos hecho un planteamiento para que se active la Carta Democrática de la OEA y al mismo tiempo se prepare un operativo de ayuda humanitaria a Venezuela, porque todos sabemos que hay problemas de alimentación, de medicinas. El presidente de la República se mostró satisfecho con el destrabe de las obras. En los últimos dos meses se han liberado interferencias para avanzar en el eje vial Pisco-Ica, de 227 kilómetros. En el caso del puerto general San Martín, se trata de una obra concesionada por 30 años, con una inversión que supera los 200 millones de dólares y que dinamizará las exportaciones en la región. ¡Gracias!